Suecia intensifica la búsqueda del buque fantasma en la costa sur de Estocolmo. El perímetro se ha extendido y se ha dado orden a las embarcaciones civiles para que abandonen la zona donde ya se han señalado cinco incidentes que hacen pensar en la presencia de una actividad subacuática sospechosa. El martes la marina sueca estableció nuevos puntos de búsqueda. Hoy puedo informar de dos nuevas observaciones relevantes que merecen un análisis detallado. La prensa del país especula con la posibilidad de que se trate de un submarino espía ruso averiado durante una misión de reconocimiento. El comandante supremo del ejército sueco asegura que el operativo seguirá en marcha en el Báltico. La búsqueda continuará, decía, hasta que sea necesario. Moscú por su parte niega haber perdido ningún submarino allí y apunta que en realidad podría tratarse de un sumergible holandés que participó recientemente en unas maniobras y que a estas horas estaría ya atracado en Estonia. Estocolmo no da crédito a esta versión.